La pareja de Ayuso se ha querellado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal jefe de Madrid por la supuesta revelación de secretos. Es que una, otra y otra. No paramos de sumar. O sea, no solo que estemos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España que afecta de lleno al Partido Socialista, a prácticamente todos sus ministros, al presidente del gobierno y a su mujer, sino que además para taparlo están pringando a la Fiscalía, están pringando a Hacienda en un caso sin precedentes. O sea, que han revelado secretos presuntamente y sobre todo que ante el momento, como decía Esperanza Aguirre, de llegar a un acuerdo entre el novio de Ayuso y la Fiscalía, el fiscal general del Estado da orden de que no se llegue a ese acuerdo y que hay que ir a juicio. Es la utilización sectaria de todo lo que pillan. Es la colonización, como venimos denunciando hace mucho tiempo, la colonización de todas las instituciones. Todas las instituciones están bajo las órdenes del sanchismo, están a las órdenes del sanchismo directamente. Lo hemos visto, el Tribunal Constitucional, toda la parte incluso diplomática, se han sustituido personas con gran reputación y de carrera por gente con carne socialista. Lo hemos visto también con esa señora directora para Asuntos de Iberoamérica, que ni siquiera sabía inglés, pero era socialista. Y entonces, en el caso de la Fiscalía, es igual. Es realmente gravísimo lo que está pasando con la Fiscalía, porque realmente es un órgano que debería, y eso lo dice el Estatuto del Ministerio Público, lo dice específicamente la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Esto lo dice el Estatuto del Ministerio Público. Y realmente esto es gravísimo. ¿Debería de ir para adelante el fiscal jefe de Madrid? Debería, debería de ir para adelante. Ella dijo... Es una señora Pilar, se llama Rodríguez. Sí, pero ella actuó por órdenes del fiscal general, pero puso una nota en esa que lo hacía por órdenes del fiscal general del Estado. O sea, que a lo mejor... Porque ahí es el fiscal general del Estado. Bueno, también, efectivamente. Pero también estamos ante ese tema de dentro del orden jerárquico no aceptar lo que son órdenes ilegales. Y además sabiendo, en este caso, que es la revelación de secretos profesionales que compromete a la fiscal muchísimo en revelar estos datos personales que otra vez estamos hablando de que es un caso sin precedentes. Nunca ha ocurrido que se hayan revelados los datos fiscales de un contribuyente.